¿Qué es la ley de Ciudadano? Como ustedes saben, la ley de autónomos de ciudadanos es la primera ley que ve la luz esta legislatura y es una ley que afecta a 3 millones y medio de familias, que mejora la vida de aquellos que con la crisis lo han pasado peor también, junto a los trabajadores, que son los trabajadores autónomos, y desde luego que reforma uno de los marcos más importantes para generar empleo en España, que es el marco del trabajo por cuenta propia del trabajo autónomo. Por eso es para nosotros un honor que la primera ley que ha sacado Ciudadanos sea una ley que afecta al empleo, que es el primer problema de España, una ley que afecta a los emprendedores, que son el motor de nuestra economía, y una ley que afecta no a un colectivo pequeño, sino a un colectivo amplísimo, que son 3 millones y medio de familias. Además, esa ley ha salido con el consenso amplio de la Cámara, hemos conseguido y hemos demostrado que somos capaces de sacar leyes y además hacerlo con un amplio consenso, como ha sido la ley de autónomos. La segunda ley que tramitamos fue la ley anticorrupción, que se está ahora ya tramitando en sede parlamentaria, se aprobó también ese primer trámite y esperemos que en el otoño-invierno se pueda poner en marcha esa ley, que como ustedes recuerdan, pues trae consigo la denuncia de los, en este caso la protección de los denunciantes de corrupción, se habla también de la supresión de los indultos y de otros asuntos importantes que llevamos en nuestro programa, que están en el pacto de investidura y que Ciudadanos lleva a cabo en esa ley de anticorrupción. También, como saben, se ha tramitado la ley al final de los derechos y la dignidad al final de la vida, una ley importante, una ley valiente, una ley que además tiene un consenso amplio también, ya se ha tramitado y ojalá también podamos ver la luz de esa ley que hace demasiados años que se habla de esta ley en España y que no se lleva a cabo, y por tanto Ciudadanos ha querido ser valiente y llevar a cabo una ley que va a proteger la dignidad y los derechos de aquellos más vulnerables, los que están al final de la vida y necesitan precisamente ayuda, del sector público y también del sector especialmente sanitario. Por otro lado, también se ha tramitado la ley de Ciudadanos para que las pymes y los autónomos cobren las facturas a tiempo, una ley fundamental para acabar con la morosidad de la administración pública y de algunas pocas empresas que hunden en la miseria a todas aquellas pymes y autónomos que no cobran a tiempo sus facturas. Hay una de cada tres pymes en España en esta crisis que han cerrado sus puertas precisamente por no cobrar a tiempo las facturas legítimas que tenían que cobrar, así que esta ley también es importante para el ámbito de la economía, de la microeconomía y sobre todo de las pymes en España. Por otro lado, pasando ya al campo de los presupuestos, después de estas iniciativas legislativas, en el campo de los presupuestos también hemos logrado un giro importante, política de las naranjas, por decirlo así, a un giro social y a un giro económico a los presupuestos que ya nos tenía acostumbrados el Partido Popular con mayor absoluta. Hemos pasado de presupuestos con más impuestos y con recortes a presupuestos sin recortes, con incremento en partidas sociales como la dependencia o la lucha contra el fracaso escolar, por ejemplo, y el freno a la subida de impuestos que tan acostumbrados nos tenían Zapatero y Rajoy, incluso luego hablaremos a una apertura a la bajada de impuestos para el 2018. Por tanto, en materia presupuestaria hemos conseguido logros importantes, 4.000 millones de euros de esos presupuestos de 2016 son partidas naranjas de nuestro programa electoral, el complemento salarial, como saben, nos da de esas medidas estrella, 600.000 jóvenes podrán cobrar un complemento de 420 euros al mes a la vez que se forman y se preparan, y por tanto los que trabajan y a la vez se forman van a tener un plus por parte del Estado que les va a ayudar a llegar a final de mes y también premiar esa formación. Hemos aprobado también un incremento en los permisos de paternidad, como saben, a partir del 1 de enero de este año se aprobó un incremento en los permisos de paternidad a un mes. Vamos a seguir reivindicando esa política de conciliación, es fundamental para tener mejores pensiones, para incrementar la natalidad y para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. También hemos bajado el impuesto en los espectáculos culturales, nos parece una reivindicación legítima del sector de la cultura que ha vuelto a estar donde tenía que estar, en un IVA reducido como en la mayoría de países europeos. Hemos conseguido también un cheque formación por valor de 1.350 millones de euros del presupuesto público. A partir de ahora los trabajadores de paro de larga duración van a recibir directamente un cheque formación por parte de las comunidades autónomas y del Estado para formarse. No van a tener que pasar por el monopolio de sindicatos y patronal, sino van a poder formarse en aquello que crean conveniente con el dinero directamente de las políticas activas de empleo. Finalmente también hemos incrementado prácticamente un 10% del presupuesto en justicia en 2017. Hemos conseguido más dotación para la lucha contra el fraude fiscal en esas enmiendas que se hizo al presupuesto de 2017. En definitiva, el presupuesto de 2017 es más social, tiene menos impuestos, no tiene recortes y sobre todo consigue dar un giro en algunas políticas de aquellos que peor la han pasado con la crisis. La clase media trabajadora que ha quedado muchas veces desatendida por esa mayoría absoluta del Partido Popular, que no tuvo en cuenta que mucha gente se quedaba en la cuneta con esta situación económica. Por otro lado, el tercer punto sería hablar de pactos, de pactos de Estado. Hemos impulsado una comisión histórica, porque no se había producido hasta la fecha, que es la Comisión por el Pacto Nacional de la Educación. Como ustedes saben, hemos hecho ocho reformas educativas en España, a cual peor. Los resultados en la OCDE son desastrosos para España, somos el país con más abandono escolar de la OCDE. Y eso es un drama, a nivel educativo, pero también a nivel económico. Por eso ese pacto educativo es el lugar, es el recipiente político, por decirlo así, donde tiene que llevarse a cabo un pacto para una generación, no solo para una legislatura. Ese pacto no va a ser fácil, sabemos que es difícil poner de acuerdo a los principales actores políticos, al colectivo y la sociedad también, en definitiva, para este asunto. Pero nos parece fundamental que de esta legislatura se haga un pacto educativo. Así que hemos creado el recipiente, la Comisión Parlamentaria, han empezado las comparecencias. Ahora habrá que negociar los contenidos de esa nueva ley educativa. Pero en todo caso, nos parece ya un paso conseguir que eso no sea un debate gubernamental, sino un debate político, de primer nivel en un Parlamento, con diferentes partidos políticos y escuchando también a la comunidad educativa. Y finalmente, como ustedes saben, se aprueba justamente esta semana una de las exigencias también del Pacto de Investidura de Ciudadanos, que es el pacto contra la violencia machista. Frente a la violencia machista, habíamos escuchado muchas palabras en los últimos años, pero pocos hechos y poco dinero. Y ahora hay presupuestados mil millones de euros para los próximos cinco años, era un compromiso que Ciudadanos también quería arrancar del Partido Popular y de los presupuestos. Pero también conseguimos más de 200 medidas de lucha concreta, con medidas concretas, legislativas, políticas, contra la lacra de la violencia machista. Me parece un paso que sea una política de Estado, una lucha contra una lacra como esta. Y por tanto, la educación y la violencia machista son seguramente los dos espacios de entendimiento donde se ha hecho y se ha conseguido que en estos primeros meses de legislatura se avance. Y especialmente en el Pacto de la violencia machista, que ya se aprueba esta misma semana. Y por otro lado, también, para acabar el último punto, hablamos de comisiones de investigación. Como ustedes saben, en el Pacto de Investidura había una comisión de investigación pactada con el Partido Popular, que era la Comisión de Investigación de la Financiación Irregular del Partido Popular. El Partido Popular incumplió ese apunto e inicialmente no quiso sumarse a esa comisión. Y Ciudadanos, como prometió, se sumó con otros partidos, con Podemos y PSOE, y pusimos en marcha esa comisión de investigación. Finalmente el PP acabó apoyándola, pero intentando poner trabas a una comisión pactada. Como siempre, el Partido Popular arrastrando los pies en materia anticorrupción. A ver si Susana pone orden. Como les decía, la Comisión de Anticorrupción, la Financiación Irregular del PP, es una de esas comisiones que se ha puesto en marcha. Ciudadanos ha cumplido. Si estamos escuchando aquí a los excesoreros del Partido Popular, o si tiene que venir Rajoy a esa comisión, es porque Ciudadanos llegó a un acuerdo y porque Ciudadanos ha estado convencido de hacerlo. Por tanto, nos parece que es fundamental que esa comisión siga adelante. Y finalmente también la Comisión de Cajas de Ahorros. Un saqueo de 60.000 millones de dinero público. Como ustedes saben, el PP y el PSOE no quisieron ponerla en marcha inicialmente. Conseguimos finalmente ponerla en marcha. Y también, en este periodo de sesiones que viene, vamos a ver cómo pasan por el Congreso de los Diputados los principales responsables o irresponsables en el caso del saqueo de las cajas de ahorros. Vamos a ver por qué y de qué manera se ha gestionado el dinero público del rescate bancario. Y por qué los españoles no vamos a ver prácticamente ni un 90% de ese rescate bancario del dinero público. Por tanto, en la materia de regeneración el gobierno suspende. El gobierno suspende claramente porque además de tener muchos casos de corrupción, pone impedimentos y trabas para investigar la corrupción. Le pongo el ejemplo de la Comisión Bárcenas. La Comisión Bárcenas era un punto del acuerdo de investidura y el PP intentó bombardearla, dinamitarla e impedir que se pusiera en marcha. Y eso, desde luego, fue contrarrestado con una suma de los partidos de la oposición para ponerla en marcha. Porque el PP no tiene mayoría absoluta y no puede frenar ni esa investigación ni otras leyes. El Partido Popular tampoco ha querido firmar y comprometerse a la supresión de los aforamientos, que era uno de los puntos del acuerdo de investidura, como tampoco lo ha hecho el Partido Socialista y Podemos. Yo le quiero recordar que Ciudadanos se ha quedado solo defendiendo la supresión de los aforamientos. Yo no he perdido la esperanza en eso porque creo que el Partido Socialista tiene que dar un giro en eso. Pedro Sánchez se comprometió conmigo a apoyar la supresión de los aforamientos. El Partido Popular lo tiene firmado en su acuerdo de investidura. Y Podemos, si no lo apoya, tendrá que explicarle a sus votantes por qué quiere mantener el privilegio de los aforamientos. Por tanto, hablaremos también ahora de futuro, de otoño-invierno, de la siguiente curso político. Pero, desde luego, en materia de regeneración, el Gobierno suspende porque tiene mucha corrupción y porque no ha querido apoyar, ha remoloneado y ha mirado hacia otro lado con algunas medidas como la supresión de los aforamientos o la limitación de mandatos, que es otra de las leyes que también se comprometió en el pacto de investidura. Y pasando precisamente a hablar de futuro, pues vamos a hablar de prioridades para el próximo periodo de sesiones. Ciudadanos va a ponerse como prioridad cuatro asuntos o cuatro puntos principales. El empleo, la regeneración democrática, algunos asuntos sociales de los que hablaremos a continuación y la estabilidad presupuestaria y la bajada de impuestos para 2018. En materia de empleo, como ustedes saben, hemos conseguido, como les decía, la ley de autónomos, que era importante, es una de las dos patas principales, pero está la otra pata. Los trabajadores por cuenta ajena, que son la mayoría trabajadores, que tienen un marco laboral precario, un marco laboral poco flexible y muchas veces injusto. Nosotros queremos cambiar ese marco, como saben, tenemos un modelo de contrato único, un modelo en el que los trabajadores no son de primera y de segunda, sino desde el primer día, todos los trabajadores tienen ya los derechos garantizados y se dedican a trabajar y a formarse y no a preocuparse por perder el empleo. Por tanto, nosotros vamos a priorizar para otoño esa reforma del marco laboral, una reforma que no es un parche como el de Zapatero Rajoy, porque no es bueno el modelo que nos ha dejado la herencia del Partido Socialista y del Partido Popular. Recuerdo que el Partido Popular es campeón de paro y el Partido Socialista, perdona, el Partido Socialista es campeón de paro y el Partido Popular es campeón de precariedad. Y nosotros no queremos ni precariedad ni paro. Por tanto, vamos a proponer un modelo alternativo, un modelo moderno, nuevo, más europeo, que dé flexibilidad a las empresas y los trabajadores, pero que también les conceda derechos desde el primer día para poder tener estabilidad y contratación fija y de calidad. Por tanto, esa va a ser una de las prioridades en el próximo curso político. La segunda prioridad va a ser la regeneración. Vamos a seguir peleando esas leyes. La ley de limitación de mandatos va a ser una de las leyes que también trabajemos para este periodo de sesiones. Queremos que en España, como en otros países, se limiten los mandatos presidenciales. Por otro lado, vamos a seguir peleando para que salga cuanto antes a la luz la ley electoral, la nueva ley electoral en España. Después de 32 años del OREC, creo que ya ha llegado el momento de tener una ley con listas abiertas, donde los votos vagan igual y acabar con casi el tsunami o la dificultad que hay que tener, que hay que llevar uno para votar el voto robado, el voto en el extranjero. Vamos a suprimir esas trabas para el voto en el extranjero. En definitiva, una nueva ley electoral del siglo XXI que se ajuste al país que tenemos y a la sociedad que tenemos. Y por otro lado, también suprimir los aforamientos sigue siendo una prioridad. Soy consciente de que con 32 escaños, sin el apoyo de Podemos-PPS, no lo vamos a lograr, pero también vamos a esforzarnos en convencerles en que se comprometan a firmar ese acuerdo para que se puedan suprimir de manera express. Porque los aforamientos, yo estoy convencido que la mayoría de españoles, por no decir la unanimidad, están a favor de suprimir los privilegios para los políticos, especialmente la justicia. Y espero que PP-PSOE, los viejos partidos, no se pongan de acuerdo para frenar esta reforma y espero que Podemos apoye esta reforma de supresión de aforamientos, que se puede hacer, que es muy sencilla, que es hablar de dos artículos constitucionales y de una reforma express. Pero, como saben, hace falta dos tercios de la Cámara y con 32 escaños no tenemos suficiente. Así que seguiremos peleando para conseguir el apoyo del PP, del PSOE y de Podemos. Y, finalmente, como les decía, hay leyes en curso de ciudadanos importantes. La ley de la reforma de la Fiscalía, saben que es una prioridad para nosotros. Vamos a traerla aquí en otoño, es una de las leyes pendientes de cupo, digamos, para presentar, junto a la ley de la gestación subrogada. Y, por tanto, la ley de la Fiscalía y la ley de la gestación subrogada, dos ámbitos distintos, uno social y otro jurídico, son dos de los principales cartuchos legislativos, digámoslo así, que va a tener Ciudadanos en el mes de octubre y noviembre. Por tanto, vamos a priorizar dos leyes que ya están registradas, que están a la luz de ese debate y que van a generar, sin duda, reformas importantes. En el campo de la Fiscalía, lo que queremos, en definitiva, es que nos dejen los partidos tramitar la ley. Estamos abiertos a enmiendas, pero, desde luego, creo que hay que despolitizar la justicia y, sobre todo, la Fiscalía, para no ver los casos que hemos visto en estos últimos años. Ni PP ni PSOE en 30 años han querido despolitizar la Fiscalía. A ellos les gusta más que el presidente nombre al fiscal. A nosotros nos gusta más que el Parlamento y una mayoría reforzada sean los que tutelan, nombran o cesan al Fiscal General del Estado. Por tanto, vamos a introducir esa reforma a la Fiscalía. Y, finalmente, como les decía, en materia social, la ley de la gestación subrogada es una ley, como ustedes saben, pionera en España. Una ley valiente, una ley justa, una ley que va a generar, en definitiva, una serie de derechos a familias que lo están esperando, que ya tienen esa posibilidad en otros países, pero que quieren hacerlo en España. Y esa ley también va a ver la luz, por lo menos va a ver el debate, ya veremos si la luz, pero el debate en el mes de octubre. Por tanto, espero que los partidos políticos den libertad también a sus diputados para que puedan decidir en conciencia la tramitación de una ley que es justa y una ley que va a generar garantías y una ley altruista para regular la gestación subrogada. Y eso será, calculo, a partir del mes de octubre, en el periodo de sesiones que viene. Y, finalmente, los presupuestos de 2018 para acabar, en el horizonte. Como ustedes saben, hemos conseguido un compromiso importante por parte del Gobierno. Le hemos cambiado, en este caso, la prioridad al Gobierno. Bueno, Rajoy y Montoro son más de subir impuestos y nosotros somos más de bajarlos. Y, por tanto, le hemos cambiado la prioridad al Gobierno, le hemos dado un giro a esa política y hemos empezado por aquellos que no llegan a final de mes, por los mileuristas, por las familias con más hijos a cargos, con gente mayor a cargo, con gente discapacitada a cargo. Por ahí hemos empezado y eso abarca 3 millones y medio de españoles. Así que esa reforma fiscal que afecta a los más vulnerables, a los mileuristas también, creo que va a ser bien recibida por aquellos que tienen más dificultades para llegar a final de mes. Y es un compromiso que le hemos arrancado al Gobierno contra su voluntad, pero con tantos caños y con aritmética parlamentaria. Por tanto, es un logro de Ciudadanos, sin duda, que bajen los impuestos en el 2018 y que no los suban, como han hecho Rajoy y Zapatero en la última década. En definitiva, unos presupuestos que tendrán menos presión fiscal para los que menos tienen, que lucharán contra el fraude fiscal, porque tenemos más mecanismos después de los presupuestos anteriores, y que, en definitiva, también queremos que haya estabilidad política en España. Y por eso vamos a sentarnos a negociar con el Gobierno los presupuestos 2018, eso sí, con nuestras condiciones, con nuestras exigencias, con nuestras partidas presupuestarias. Nada está escrito, todavía no nos hemos sentado, lo haremos a partir de septiembre, cálculo, pero de momento ya hemos arrancado un compromiso de bajada de impuestos que es decisivo para la clase media trabajadora, para los que trabajan y no llegan a final de mes. Así que, en definitiva, haciendo balance de lo que hemos conseguido y viendo el horizonte de todo lo que queda por conseguir, creo que el balance es positivo. Como les digo, el cuarto partido de la Cámara es el partido que más logros y más cambios ha conseguido la Cámara, y eso es una evidencia, esos son datos objetivos, con las leyes que hemos sacado adelante, con los puntos del acuerdo de investidura que hemos sacado adelante. Creo que estamos demostrando que si das estabilidad al país puedes pelear cambios, y que si quieres cambios tienes que tener estabilidad. Ambas cosas son necesarias. Hay algunos que quieren inestabilidad permanente, que quieren mociones de censura cada cuarto de hora, que quieren elecciones cada seis meses, y así no se consiguen cambios, porque el país necesita un parlamento, un gobierno, y en definitiva cambiar las cosas. Hay quien no quiere cambios y no quería cambios, que el Partido Popular con mayor absoluta, que no quería que nada cambiara, que era profundamente inmovilista, y que desatendía a una parte de la sociedad española. Y creo que también tienen que entender que si quieren estabilidad a cambio, Ciudadanos exige que las cosas empiecen a cambiar. Por tanto, ese equilibrio entre estabilidad y cambios está llevando a Ciudadanos a ser el partido con más actividad, no solo parlamentaria, sino de logros parlamentarios y presupuestarios, y creo que es la línea a la que vamos a seguir en los próximos meses, exigiendo cambios al gobierno, pactando también con otros partidos los temas importantes de Estado, y sobre todo apostando por la regeneración, aunque nos quedemos solos. Aunque nos quedemos solos, vamos a seguir apostando por la regeneración, aunque PP, PSOE o Podemos no nos apoyen, porque creo que los españoles esperan no solo que la economía vaya mejor, sino también esperan que la confianza en la política sea mejor, que los políticos y la política vuelvan a recuperar la confianza que hoy todavía no tenemos. Así que con ese objetivo vamos a presentar el siguiente curso político, vamos a prepararnos para todas estas iniciativas parlamentarias, para que nuestro grupo sea pionero en algunas de estas decisiones, y sobre todo para tener un papel útil. Yo destacaría, para acabar, que la política tiene que ser útil a los ciudadanos. La política de fuegos artificiales, la política solo de titulares o solo de mensajes vacíos, o de enfrentamiento político, no conlleva ninguna mejora para la vida de los ciudadanos. En cambio, cuando te pones a trabajar, cuando te remangas, cuando te sientas con los que piensan distinto, podemos conseguir cambiar las cosas. Yo destacaría eso en nuestra política, porque sin complejos hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el gobierno y con otros partidos de la oposición. Y eso solo lo han conseguido Ciudadanos. Otros partidos no se hablan entre ellos, no quieren llegar a acuerdos, y llevan muchos años dándose la espalda. Y creo que los españoles nos han pedido en las urnas estabilidad, pero también que cambien las cosas y que hablemos entre nosotros. Así que esa es nuestra política, y esa es la política que vamos a llevar a partir de ahora, en el siguiente periodo de sesiones. Y nada más. Estoy abierto, por supuesto, a cualquier pregunta respecto a este balance o a cualquier tema de actualidad. Sí, buenos días. En una conferencia de la consiguera de final de la década, se ha llegado a esta vez, la de la doctora definió usted como su socio preferente. ¿Se ha repuesto esas ejercitudes de la geometría variable que se han llegado a llegar a acuerdos? Pero ha dicho que la consideración es su prioridad y que es a la vez el campo en el que susprende. el producto para este periodo de sesiones para que haya legislatura si su prioridad van a ser los acuerdos con el gobierno o su men, si es su socio preferente que cuando hace un álbum con una ley de la fiscalía no va a ser profesor de negociación si se va a priorizar y se sentió la negociación con el gobierno porque si leemos la campaña central podemos ir a la suya hay una coincidencia, son bastante similares bueno, nosotros no gobernamos y por tanto no tenemos que tener en este caso una posición de gobierno sino de parlamentarismo y de grupo parlamentario y evidentemente todo aquello que está pactado con el gobierno el pacto de investidura lo más sencillo es exigirle al gobierno que lo cumpla o presentarlo y que el gobierno lo apoye ahora bien, si el gobierno no cumple o no lo apoya, pues ciudadanos como ya dijo el primer día de la legislatura tenemos mayoría alternativa lo hemos demostrado en la comisión de investigación del caso Bárcenas lo hemos demostrado en Radio Televisión Española con la ley de cambio de Radio Televisión Española y lo podemos hacer en más materias como usted dice en la fiscalía o en cualquier otra por tanto, resumiendo si el gobierno se suma a esos acuerdos o los cumple, mejor será más rápido y más ágil si el gobierno pone impedimentos ciudadanos tiene mecanismos y lo ha demostrado para tener una mayoría alternativa y en algunos campos pues ya lo hemos puesto en práctica así que no nos obsesiona digamos quien apoye nuestras medidas sino que salgan adelante ojalá el gobierno se sume ojalá el gobierno no ponga trabas como también hay que reconocer que no lo ha hecho en alguna materia económica y social pero sí lo ha hecho en materia de regeneración en cuanto a regeneración democrática como les digo ya no es que no lo apoye el gobierno es que el PSOE tampoco lo ha apoyado el Ciudadanos presentó una propuesta de supresión de aforamientos y el PSOE no lo apoyó no solo el gobierno y Podemos tampoco dijo que querían mezclarlo con el artículo 135 y con otras reformas pero no se mojó con la supresión de los aforamientos en el campo de la limitación de mandatos el Partido Popular arrastra los pies pero el PSOE tampoco quiso por tanto no es un problema ya solo de gobierno con Ciudadanos es un gobierno es un problema de viejos partidos con Ciudadanos o todos los partidos que no quieren cambiar las cosas entonces por eso les digo que vamos a intentarlo vamos a sentarnos con esos partidos el señor Sánchez en la última reunión que tuvimos se comprometió a cambiar su política en ese sentido y a apoyar por ejemplo en este caso la supresión de los aforamientos bueno pues necesitamos a PP y a Podemos o como mínimo al PP para poder suprimirlos así que vamos a seguir trabajándolo pero también le reconozco que con 32 escaños no puede reformar la Constitución por tanto si los demás arrastran los pies pues será muy difícil que tengamos regeneración